Con ustedes, la mejor agrupación del Salvador, y tanto realce a la música 100% salvadoreña. Una agrupación con mucha visión al futuro, dándote lo mejor del Salvador, para que goces y bailes. Con ustedes, Guanacos Pan Pan. Con ustedes, Guanacos Pan. Con ustedes, Guanacos Pan. Con ustedes, Guanacos Pan. Con ustedes, Guanacos Pan, para los que no nos conocen por ahí, venimos desde New York. Así que, una banda 100% salvadoreña. A ver, levantenme las manos a los salvadoreños esta noche. Un rico fuerte a los salvadoreños. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. A disfrutar con cumbia salvadoreña para todas ustedes esta noche. Pasadla bien. Un saludo, un saludo muy especial para todas las bonitas personas que están presentes esta noche. Desde El Salvador para Nueva York. Un saludo muy especial para todas las bonitas personas que están presentes. Nos están tomando lo que está en el suave. Lo que están un poquito ahí de... Con ganas de bailar, con ganas de gozar. Eso es Guanacos Pan para ustedes esta noche. Venimos desde Nueva York. A ponerle sabor para que baile, disfrute, goce cada momento, cada segundo de esta fiesta. A ver, ya que nos vamos a ir poniendo gracias a ti. ¡Oye! 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 ¿Qué me digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se travese y empiezo a estar tan muy bien. ¿Qué me digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se travese y empiezo a estar tan muy bien. La demonio volando. Me invito a un día mariano. 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 ¡Gracias por ver! 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 Así que nos amamos todos y todos ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Disco amarilito más presunto con cariño Disco amarilito más presunto con cariño Y un amor se lo recibí desde la familia fallecido Y un amor se lo recibí desde la familia fallecido Tú eres amigo, tú eres verdadero Por eso yo le pido, ahora que se ve en cielo Tú eres amigo, tú eres verdadero Por eso yo le pido, ahora que se ve en cielo Y un amor se lo recibí desde la familia fallecido Y un amor se lo recibí desde la familia fallecido Y un amor se lo recibí desde la familia fallecido